Nos vamos ahora hasta San Pedro de Macorís, allí agentes policiales apresaron a un haitiano acusado de maltratar a dos menores de edad. Fue apresado por la Policía Nacional un nacional haitiano quien es el padrastro de dos niños de 13 y 14 años que presuntamente es acusado por sus familiares de maltratarlo a golpes y de agresión sexual. Él le mete el dedo y mira a ella y le mete el dedo por ahí y le da fila de golpe, la contralla en la pared y se hace multado. En tanto que la madre de los menores salió en defensa de su marido donde nunca lo ha maltratado, sino que los aconseja. ¿Sí o no? No, él no le pasa la mano, porque yo no voy a decir una cosa por la boca. Él mejor lo que hace es que cuida a mis niñas. ¿Tú sabías que maltratan? Supuestamente, claro está, al varón. No, él no lo maltrata, él solamente me lo aconseja para que no se vaya para el mar camino. ¿Y esos golpes que tiene tu niña? Eso fue una pena que él le dio anoche, porque él le estaba hablando a esta, entonces le cogió una correa y le dio un correo por los pies. Con el permiso de sus familiares, los menores se pensaron que su padrastro siempre lo vive maltratando. Ayer me mandó a botar mi abuelo y mi herda, entonces él agarró, me agarró el brazo y me dijo, escúchame por la palabra, me dijo, tu madre, ven, mi hijo, verme, entonces mi madre dice que te igualitas. No le dijo nada, no le dijo, pero no me mentía, me dijo, y yo decía, tu madre, a ti no te gusta que te meten tu madre. Eso es el de la cubeta, entonces él dijo, ven, 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 mi hijo, perra, ven, ven a pelear, ven para acá. Entonces él lo metió con la puerta y se fue, entonces él agarró un cubo de hierro que yo tomo allá, y no lo pego en la cabeza. Le pasa la mano por su parte y le da rojo. Y un día mi hermano, mi hermana más grande y yo, lo encontramos en el baño, y yo dos. El nacional haitiano será sometido a la justicia por la presunta agresión física y sexual a los menores. Ese.